Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos Besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó, que ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos, esta canción, éter los dos Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos te he quitado y se volví Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Me conocí contigo y ahora no me consigo Cuando te fuiste no perdiste y sin ti yo estoy perdido Y ahora con la botella, vuelvo a llamarla a ella Aunque tú me insistes que estoy triste Te juro que cuando estemos juntos Vamos a besarnos Que solo vives una vez en la vida Vamos a querernos, emborracharnos Con una noche esa que no se olvidan Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos de tequila con roce Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche 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 Volvamos Model S